Luego ayer hubo otro momento emocionante como fue el debut de Álvaro Rodríguez, que por cierto es el delantero del Castilla y que ayer confesaba lo que le había dicho Ancelotti. Bueno, le comentó un poco lo que había dicho Ancelotti durante el descanso porque fue un partido como fue y tal y cual. Pero bueno, en esta pequeña entrevista la verdad es que es emotiva en el sentido de que desvela lo que le había dicho y bueno, pues siempre nos gusta saber este tipo de cosas, estar ahí bicheando a ver a ver qué le ha dicho Ancelotti y tal y cual. Decía, ¿qué te dice Ancelotti? Simplemente que me esfuerce, que lo dé todo en el campo y que me deje llevar. ¿Partido de mucha lucha? Decía, sí, eso es lo que se me da bien, luchar hasta el final y darlo todo para el equipo. Charla con Ancelotti al descanso y decía, nos dijo que el partido era de balones arriba, de luchar en el uno contra uno y luchar. El partido y el error del primer tiempo, decía él, a lo mejor hemos querido salir jugando y nos hemos dado cuenta que no se podía jugar y teníamos que tirar balones arriba. ¿Ganar la copa? Decía, tenemos muchas ganas y vamos a darlo todo para conseguirlo. Le decía, debut con el primer equipo, hoy he cumplido el sueño que tanto esperaba desde que era niño. Muy orgulloso y agradecer a Ancelotti, a toda mi familia y a mi novia y mencionar a mí, a mí míster del Castilla, a Raúl González, lógicamente. ¿Qué harás con la capiseta? Esta me la quedo para mí, para el recuerdo es un día muy especial. Voy a hablar con mi familia, con mi madre, con mi padre y mi novia a expresarles la felicidad que siento. ¿Qué se siente? Es una experiencia increíble, yo ni me lo creo. Es un sueño estar junto a tus ídolos que admiras y que hace unos años los veías por la tele. Bueno, pues Ancelotti básicamente le dijo que se esfuerce, que lo dé todo en el campo y que se deje llevar sobre todo para quitarle presión. Que lo más importante ahora es disfrutar y no estar pensando en hacer el partido de tu vida, en hacerlo lo mejor. Ya la responsabilidad seguramente vendrá un poquito más tarde y yo creo que para eso los preparan a todos. Pero Álvaro Rodríguez creo que es un buen 9 y aunque sigo pensando que no sé si está a nivel Real Madrid primer equipo, lo cierto es que bueno, pues ahí está el muchacho, está haciendo lo que puede y lógicamente está intentando enterarse de todo, tomar nota, aprender todo lo posible y bueno, pues ojalá que tenga más partidos con el primer equipo, que lo pueda hacer muy bien, que pueda aportar a nivel de goles y a nivel de absolutamente todo. Y luego además también quería hablar de la figura de Bellingham, ¿vale? Precisamente porque su padre va a ser la persona con la que tenga que tratar o la que ya de hecho esté tratando el Real Madrid. Mark Bellingham es el jugador, bueno, jugador, perdón, no, la persona clave en el fichaje del jugador porque como digo con él es con quien el Real Madrid se tiene que entender a nivel de salario, años de contrato, detalles, marketing, etcétera, etcétera, ¿vale? Mark Bellingham era por cierto toda una leyenda del fútbol, aficionado de su país, solía verle jugar, decía todo el tiempo, ahí es donde comencé a tener ese amor por el fútbol, decía Bellingham de su padre, ¿vale? Era por lo visto un tipo que jugaba en alguna división inferior o amateur del fútbol inglés y bueno, pues era un tío que lo hacía más o menos bien, ¿vale? Y que bueno, pues de hecho, de hecho Bellingham le cogió el gusto al mundo del fútbol por él, pero al final el hombre pues se convirtió en agente que seguramente es más lucrativo para él y bueno, pues es el agente de su hijo, con lo cual nada que decir. Así que bueno, pues este es Mark Bellingham, el hombre con el que Florentino Pérez se las va a tener que ver para detallar el contrato del jugador. Como sabéis, ahora mismo la negociación está en que el Madrid va a pagar unos 120, 100 y pico kilos por Bellingham y de salario pues parece, dicen por ahí que le pondrían unos 12 kilos, yo entiendo que es sueldo bruto, ¿vale? Sueldo bruto, si es sueldo neto va a ser un pedazo de sueldo porque serían 24 millones de euros brutos y sinceramente no lo creo, ¿vale? Pero en cualquier caso la verdad es que estará muy bien, estará muy bien. Así que bueno, en cualquier caso ya digo que lo de Bellingham está, hombre, no digo que he hecho pero seguramente los Reyes Magos, ¿vale? Van a llegar pronto y desde luego creo que van a traer un regalo importante como es el de Jude Bellingham, ¿no? Al fin y al cabo Jude Bellingham es un pedazo de crack y lo que se nos va a venir al Real Madrid no para la segunda parte de la temporada sino para más adelante, pues hombre, va a ser lo suficientemente gordo y grande como para, bueno, pues en cierto modo decir, hostia, estamos montando una plantilla muy buena y el centro del campo va a ser simplemente espectacular, ¿vale? Así que bueno, pues ahí lo tenéis, Jude Bellingham, ¿verdad? Jude Bellingham, como digo, Mark Bellingham, su padre, el jugador o la persona clave para negociar por Bellingham. Luego además aquí han elaborado una pequeña lista con los aprobados y suspensos del Real Madrid, ante el Cacereño, con la que, bueno, en cierto modo estoy de acuerdo porque la verdad es que no fue un partido brutal ni brillante y que tampoco va a pasar a la historia, eso está claro. Y bueno, pues es verdad que comentaron un poco todos los jugadores del Real Madrid. Luling, por ejemplo, estuvo muy seguro. Lucas Vázquez decía el poco peligro del Madrid en la primera parte, llegó por la banda derecha, en gran parte, ¿vale?, por las incursiones de Lucas. Militao a sus compañeros faltó intensidad, pero no a Militao. El brasileño es un avión físicamente y su baja puntual ante el Valladolid quedó en anécdota. Nacho, bueno, yo creo que básicamente en general, esto se simplifica fácil, ¿vale? O sea, Camavinga, por ejemplo, aquí dicen precipitado y poco preciso. Mirad, yo creo que habría que destacar al que nos salvó el partido, que fue a Rodrigo y que de alguna manera cumple un papel fundamental y vital, precisamente porque es el clavo ardiendo del que nos tenemos que valer, puesto que no tenemos un reemplazo de Benzema serio, puesto que lo de Hazard es prácticamente testimonial, ¿vale? Y luego, por otro lado, el propio Hazard sería un poco el contrapunto de Rodrigo, es decir, un jugador que al final, teniendo una vez más otra oportunidad, no ha terminado de aprovecharla. Y así os resumo yo fácilmente lo que es el tema aprobados y suspensos. Es que ahora mismo, en el Real Madrid, todo está tan prácticamente marcado y dado, puesto que sabemos perfectamente quién funciona y quién no, que tampoco hay que debatir demasiado, salvo partidos puntuales, en los que de una forma u otra los jugadores puedan, bueno, pues variar, hacer mejores partidos, peores, tal y cual. Lo cierto es que al final de la temporada vamos a ver en la misma línea a los buenos por un lado, a los peores por otro y van a ser más o menos siempre los mismos nombres, ¿vale? Así que, bueno, pues en líneas generales yo, en lugar de quedarme con el malo, prefiero quedarme con el bueno, con el que lo hizo mejor, con el que nos dio la eliminatoria fue Rodrigo. Pero, como digo, en un partido que se volvía a poner cuesta arriba una vez más la Copa del Rey, a mí de verdad me llama la atención por qué se desprecia tanto este título, que sí que es menor, pero hombre, que es que es Sota Caballo y Rey parece que es que no le hacemos ni puñetero caso, pero bueno, es lo que hay. Pero eso sí, de lo que también tenemos que hablar, lógicamente, es del fuera de juego, del gol, que en definitiva nos robaron por un fuera de juego absolutamente inexistente. Por lo menos la jugada era, como dicen aquí, de gol cantado. Bueno, esto es lo que pasa cuando al final, me parece que no había bar, no lo sé, yo no vi el partido, ya os lo dije, que no pude, pero sí que es verdad que lo han recogido por aquí, como diciendo y quejándose de que, oye, aquella jugada, esa jugada era un gol cantado, una jugada de peligro para el Real Madrid. Y por el contrario, lo que ocurrió fue que se invitó un fuera de juego más que dudoso, quitándole al Real Madrid la posibilidad de marcar gol. Que además, al final, bueno, 0-1, se pasó al eliminatorio y tal y cual, pero se puso cuesta arriba. Estábamos 0-0. Un gol de estos que te abre la lata te cambia todo el partido, ¿me entendéis? Entonces, es por eso, precisamente, que hay que tenerse mucho cuidado y tener mucho gol en los fueros de juego, porque si el Madrid no hubiera marcado goles ese gol Rodrigo, lógicamente habría ido al empate, prórroga y ya te pone de los nervios, porque no sabes por dónde va a terminar, ¿me entendéis? Así que a partir de aquí, hombre, yo espero que este tipo de cosas se vayan mejorando con el tiempo, los estadios vayan mejorando, y bueno, a mí no importa, ya sean equipos de cuarta, tercera o segunda división, pero siempre y cuando atiendan a unos mínimos de requerimientos para jugar un partido de fútbol, ¿me entendéis? Porque de otra manera es que es imposible, absolutamente imposible. Así que, bueno, vamos a seguir esperando y a ver, por lo bueno es que por lo menos ya estamos en los octavos de final, como digo, una jugada que nos pudo perjudicar claramente, que al final, por suerte, no llegó a más, pero que, bueno, pues que al final el Madrid está en la siguiente ronda, pero que hay que tener mucho cuidado, o sea, que al final fueras de juego inexistentes o dudosos, te pueden llevar eliminatores para adelante, ¿me entendéis? Y en el peor de los sentidos. Así que, bueno, en fin, que ya está todo olvidado, pero que no se deje de denunciar o de hablar o de comentar que al Real Madrid les camotearon una jugada de gol cantado, ¿vale? Una jugada de gol cantado en un partido que se podía haber puesto cuesta arriba perfectamente. Luego ayer hubo otro momento emocionante, como fue el debut de Álvaro Rodríguez, que por cierto es el delantero del Castilla, y que ayer confesaba lo que le había dicho Ancelotti. Bueno, le comentó un poco lo que había dicho Ancelotti durante el descanso, porque fue un partido como fue y tal y cual, pero bueno, en esta pequeña entrevista la verdad es que es emotiva en el sentido de que desvela lo que le había dicho y bueno, pues siempre nos gusta saber este tipo de cosas, ¿no? Estar ahí bicheando a ver a ver qué le ha dicho Ancelotti y tal y cual. Decía, ¿qué te dice Ancelotti? Simplemente que me esfuerce, que lo dé todo en el campo y que me deje llevar. ¿Partido de mucha lucha? Decía, sí, eso es lo que se me da bien, luchar hasta el final y darlo todo para el equipo. ¿Charla con Ancelotti al descanso? Y decía, nos dijo que el partido era de balones arriba, de luchar en el uno contra uno y luchar. El partido y el error del primer tiempo, decía él, a lo mejor hemos querido salir jugando y nos hemos dado cuenta que no se podía jugar y teníamos que tirar balones arriba. ¿Ganar la copa? Decía, tenía muchas, tenemos muchas ganas y vamos a darlo todo para conseguirlo. Decía, debut con el primer equipo, hoy he cumplido el sueño que tanto esperaba desde que era niño. Muy orgulloso y agradecer a Ancelotti, a toda mi familia y a mi novia y mencionar a mí míster del Castilla, a Raúl González, lógicamente. ¿Qué harás con la camiseta? Esta me la quedo para mí, para el recuerdo es un día muy especial, voy a hablar con mi familia, con mi madre, con mi padre y mi novia, a expresarle la felicidad que siento. ¿Qué siente? Es una experiencia increíble, yo ni me lo creo, es un sueño estar junto a tus ídolos, que admiras y que hace unos años los veías por la tele. Bueno, pues Ancelotti básicamente le dijo que se esfuerce, que lo dé todo en el campo y que se deje llevar, sobre todo para quitarle presión. Lo más importante ahora es disfrutar y no estar pensando en hacer el partido de tu vida, en hacerlo lo mejor. Ya la responsabilidad seguramente vendrá un poquito más tarde y yo creo que para eso los preparan a todos, pero Álvaro Rodríguez creo que es un buen 9 y aunque sigo pensando que no sé si está a nivel Real Madrid primer equipo, lo cierto es que bueno, pues ahí está el muchacho, está haciendo lo que puede y lógicamente está intentando enterarse de todo, tomar nota, aprender todo lo posible y bueno, pues ojalá que tenga más partidos con el primer equipo, que lo pueda hacer muy bien, que pueda aportar a nivel de goles y a nivel de absolutamente todo. Y luego además también quería hablar de la figura de Bellingham, precisamente porque su padre va a ser la persona con la que tenga que tratar o la que ya de hecho esté tratando el Real Madrid. Mark Bellingham es el jugador, bueno, jugador, perdón, la persona clave en el fichaje del jugador porque como digo, con él es con quien el Real Madrid se tiene que entender a nivel de salario, años de contrato, detalles, marketing, etcétera, etcétera. Mark Bellingham era por cierto toda una leyenda del fútbol aficionado de su país, solía verle jugar, decía todo el tiempo, ahí es donde comencé a tener ese amor por el fútbol, decía Bellingham de su padre, ¿vale? Era por lo visto un tipo que jugaba en alguna división inferior o amateur del fútbol inglés y bueno, pues era un tío que lo hacía más o menos bien, ¿vale? Y que bueno, pues de hecho, de hecho Bellingham le cogió el gusto al mundo del fútbol por él, pero al final el hombre pues se convirtió en agente que seguramente es más lucrativo para él y bueno, pues es el agente de su hijo, con lo cual nada que decir. Así que bueno, pues este es Mark Bellingham, el hombre con el que Florentino Pérez se las va a tener que ver para detallar el contrato del jugador, como sabéis, ahora mismo la negociación está en que el Madrid va a pagar unos 120, ciento y pico kilos por Bellingham y de salario, pues parece, dicen por ahí que le pondrían unos 12 kilos, yo entiendo que es sueldo bruto, ¿vale? sueldo bruto, si es sueldo neto va a ser un pedazo de sueldo porque serían 24 millones de euros brutos y sinceramente no lo creo, ¿vale? Pero en cualquier caso la verdad es que estará muy bien, estará muy bien, así que bueno, en cualquier caso ya digo que lo de Bellingham está, hombre, no digo que he hecho, pero seguramente los Reyes Magos, ¿vale? Van a llegar pronto y desde luego creo que van a traer un regalo importante como es el de Jude Bellingham, ¿no? Al fin y al cabo Jude Bellingham es un pedazo de crack y lo que se nos va a venir al Real Madrid, no para la segunda parte de la temporada sino para más adelante, pues hombre, va a ser lo suficientemente gordo y grande como para, bueno, pues en cierto modo decir, hostia, estamos montando una plantilla muy buena y el centro del campo va a ser simplemente espectacular, ¿vale? Así que bueno, pues ahí lo tenéis, Jude Bellingham, ¿verdad? Jude Bellingham, como digo, Mark Bellingham, su padre, el jugador o la persona clave para negociar por Bellingham.